Y no sé si habéis traído las 5 cosas de un casado, pero ya diréis cuáles molan más. ¿Qué pasa Golfo? ¿Soy el divorciado? Bueno, ya me conocéis y os traigo 5 cosas esenciales para la vida sin cadenas. Yo de momento no estoy en venta, que estoy muy bien así, pero se me puede alquilar, se me puede alquilar y... Sí que he descubierto usando la app que tengo un tic, se me va a pulgar para la derecha todo el tiempo, like, like, like. El defecto que tiene es que algunas tías por el límite de dar 35 y claro, yo no es salvo. Y sé que esa misma tía, si me conoce en un bar, no está pensando si tengo 30, 35, 40. Está pensando que se descojona y que se quiere tomar otra. Años, años queriendo ponérmelo y mi ex era, pero ¿dónde vas? Pónyate un pendiente. Pues al final fui y me mola cómo me queda y me mola el rollo que me da. Este soy yo, si te gusta bien y si no, puerta. Guapísima, ¿eh? Es verdad que tengo que aguantar a los colegas con la broma de ¿dónde te has dejado la moto? Pero el problema de esa broma es lo que hay detrás, que es que ellos no quieren que les miren, quieren pasar desapercibidos, ser invisibles. Y a mí no me importa llamar la atención. Mira, a mí al final para la moto solo me falta la moto y a ellos le falta la chupa y la moto. Me he pillado una buhardilla cerquita del centro, ahí de soltero, que bueno, los colegas vienen y me dicen, menudo picadero, es que le he puesto como una barra de minibar y le estoy dando a los cócteles. Y de hecho hago unos margaritas que flipas, con mezcal, ¿eh? No con tequila. Esto no lo he usado nunca, yo no te voy a medir la ginebra. Me dices tú, para, me dices, para, para, que pares. Y a la tercera igual paro. El ritual. Estamos en una edad que es verdad que ya hay que cuidarse un poquito y fíjate que yo no era nada de estas mierdas, ¿eh? Yo no me había echado una crema en mi puta vida. Pero bueno, un colega me dijo, pídate esta, cinco pavos, antiarrugas. Llevo dos semanas con ella y sí que se nota, se nota. Vaya cinco secretitos que os acabo de dar, no os quejaréis. Y ahora nada, a portarse mal.